Un gran compromiso que tenemos que dar ahora en torno a este responsable del partido y primero agradecer a la militancia que ha venido a darme el apoyo en esta oportunidad y enigéndome como presidente del partido y también saludar a la literatura García Belabunga y a la idea de Mendoza porque ellos también han hecho una participación bastante decorosa que incluso ha ayudado a movilizar el partido a nivel nacional. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que tengo que hacer, ayer urgente, es un clamor que de la base es convocar a un congreso presionario para hacer ciertas adecuaciones con el ánimo de elegir nuestra plancha presidencial a través de un militante y un voto. Eso es lo que definitivamente vamos a hacer porque hoy más que nunca los partidos deben fortalecerse y para ello es urgente la democracia interna de todos y la participación de la militancia y el respeto de la base fundamental. ¿Y para estas próximas elecciones ustedes van ahí también con sus propios candidatos? Vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a ir con otro cambio, sí. Vamos a buscar todo este tema y definitivamente vamos a trabajar para ir solos y vamos a buscar un gran reato. ¡Mesías! ¡Para ti Mesías llegó! ¡Mesías! 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 ¡Presidente! 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 ¡Mesías! ¡Presidente!